Si todas las personas pudieran experimentar durante tan solo unos minutos lo que es el autismo, sabrían cómo ayudar. A veces el mundo se ve claramente y otras veces no se ve. Tener autismo no significa no ser humano, sino ser diferente. A veces, cuando otros niños me hablaban, yo apenas oía. Otras veces, sus voces sonaban como balas. Si estoy en un lugar ruidoso, soy incapaz de entender lo que la gente dice, porque no puedo filtrar el ruido de fondo. No poder entender el mundo que te rodea produce confusión y creo que esa es la causa de todos los temores. La vida para mí tiene valor y sentido y no tengo deseo que me curen de mí mismo. Desgraciadamente, la mayoría de los entornos educativos tienen precisamente todo aquello que me causa la mayor aversión. Me entendí por primera vez las palabras cuando las vi impresas en un papel. Ellas solían ser solo sonidos.